Muy buenos días, damas y caballeros, ¿cómo están? Voy a alinear las luces en un 2014 Subaru Impreza Zedán Premium Voy a prender las luces y ahí se ve que necesita alineamiento Bueno, como ven aquí está la luz En el lado izquierdo, aquí no tenemos acceso Pero debajo de la botella, si alcanzamos a ver Allá al fondo Aquí está Está un poquito oscuro, pero si alcanzamos a ver Aquí está donde va a entrar el desarmador ¿Verdad? Un desarmador de cruz Lo vamos a ensartar aquí Así, tiene una posición Y con eso vamos a girar a la izquierda o a la derecha Vamos a girar hacia la derecha Y vamos, pues la luz va a ir subiendo ¿Verdad? Se puede hacer con un desarmador o una llave de una 10 también se puede Lo cual Tiene que estar girando Aquí está, miren, si se alcanza, a ver Ahí está ¿Verdad? Como ven, tengo que darle hacia Hacia la izquierda para que la luz suba Tengo que girar hacia la izquierda ¿Qué problema aquí? Pues se cuesta un poquito porque Tiene uno que estar Ahí va bajando Ahí va bajando Vamos a darle a la derecha A ver si ya la entendí aquí A la derecha Para que la luz suba Y a poquito va subiendo No, cuesta aún Ahí también puede poner una llave de 10 Número 10 Ahí está Cuesta Un desarmador tiene que estar bueno Porque este desarmador está un poquito Desconcentrado Y no No me ayuda mucho Pero como ven ya va subiendo ¿Verdad? Ya va alineando Bueno, si la luz está dañada No va a alinear Por más que le demos Ahí está, ya va subiendo Bueno, ahí están ¿Verdad? Como ven está aquí atrás De la botella Aquí está el tornillo Como le digo Puede entrar un desarmador Aquí Desarmador de cruz O una llave 10 Ya que alineamos esto Pues nos vamos a ir aquí A la del lado Derecho Aquí arriba Lleva un cover Aquí de este lado Lleva este cover Aquí así ¿Verdad? Lleva dos clips Esto lleva uno aquí Y otro aquí Tiene que removerlos Esto es fácil Le meten desarmador aquí Hacia arriba Lo saca Lo jala Y listo Aquí tiene acceso A la otra luz A la otra luz ¿Verdad? Aquí está la posición A ver si lo estamos a ver Aquí está la posición ¿Verdad? Allá al fondo Entonces Ahí entra El desarmador también Aquí está Aquí está Y aquí tenemos acceso Para girar Y poder enderezar La luz Bueno Recuerde que tiene que remover Este cover Está aquí Como tiene Este va así Aquí tiene dos clips Uno Y dos Lo saca Y ahí tiene acceso Para la otra Ahí está Aquí está Para la otra bombilla ¿Verdad? No Para la otra luz ¿De acuerdo? Aquí mete el desarmador Le gira Depende para Vaya alinear Ese arriba Ese abajo Y bueno Así de fácil Se alinea Las luces Espero que les sirva Este video Como ven Ahí están los dos lados ¿Verdad? Pues Nos vemos en otro video Muchas gracias Ahí está Recuerde Inscríbanse a mi canal Tal vez un video de esto Le sirva para Algo ¿Verdad? Hasta la próxima